hola queridos amigos del canal aquí el morador coleccionista con otro vídeo para ustedes miren nada más lo que tenemos el día de hoy un super superman aquí este de la línea mafex es la primera vez que tenemos una figura mafe entonces o nos vamos a enamorar o nos va a dar x entonces eso vamos a estar revisando el día de hoy y esta versión perdón es de batman hush de este cómic o película yo nada más vi la película y pues obviamente pues este si hay este ciertas cosas que ver justamente en la figura como algunos datos aquí podemos ver un lado de la caja aquí está la parte posterior y justamente para hablar de eso estas como hiedras que son plantitas yo pensé que era pura kriptonita pero no son plantitas que tienen también creo que kriptonita un desmadre así por parte de poison ivy o hiedra venenosa esta villana que sale sobre todo en todo lo que tiene que ver con gotham city y batman entonces pues ella lo usa para manipularlo y que le vaya a romper toda la cara a batman pero pues él justamente usa este anillo para defenderse que es de kriptonita y la hace frente a su hermano entonces trae esa manita extra para ese batman entonces pues aquí podemos ver las fotos promocionales algunas poses que puede hacer la figura y ojo porque esta figura vean aquí está el otro lado de la cajita tiene su estampita de la marca que no solamente es este mafex sino aquí déjenme ver medic medic medicom toys algo así entonces en la parte posterior vamos a ver también este sello de autentic hay de que es original y por allá adentro ya no se ve muy bien porque estuve moviendo la caja pero ahí trae su sello también este certificación pero ahora sí expertos de mafex díganme por favor si esta es la revisión o si este es el primer lanzamiento porque hubo dos como tirajes de esta misma figura porque ya fue muy cotizada entonces otra vueltita más para los expertos y ahora sí vamos a abrir a este superman así que se abre de arriba o de abajo entonces hay que abrirla de abajo no ahí va que esta figura dicen que subió mucho de precio y toda la cosa pero yo la encontré relativamente bien hay unos dos mil cien pesos dos mil doscientos algo así entonces vean aquí ya tenemos al subs aquí está ya esta figura y vean trae muchas cosas trae su base y también tiene pues este no el sello de que es original no que es genuino es la marca que les digo que este medicom toy entonces vamos a sacar todo esto para ver qué tal está la figura pero vean rápidamente los accesorios las hiedras de poison ivy el puño para batman un cambio de cabeza total o sea no es un rostro es una cabeza completa y tenemos uno dos tres cuatro pares de manos incluyendo el que ya trae puesto entonces voy a abrir la figura con más calma y ahorita regreso con ustedes y amigos antes de seguir un pequeño paréntesis porque les quiero enseñar la cajita vean que trae ahí una ilustración de superman muy épica viendo a todos de arriba hacia abajo el condenadote no pero pues si está está bonita la ilustración nada más para para ver todos los detalles no ahora sí la figura del superman entonces todo el mundo dice que es el superman definitivo entonces pues vamos a nosotros a comprobar si es cierto claro es un superman bajito o sea es una escala pequeña supone que es una escala 1 bueno de 2 de cuánto 16 pulgadas de 6 pulgadas perdón de 6 pulgadas no si no sería enorme entonces a ver vamos a quitar los plásticos uy si salió este entonces a pesar de que les decía es de una escala de 6 pulgadas es un poquito más chiquito de esa escala no entonces este pues sí si tú quieres posar este superman con algún este marfalen ya estuve viendo en internet las comparaciones y si es muy grande la diferencia siendo marfalen mucho mucho más grandes mucho más altos y toscos que esta línea entonces pues no son compatibles por ese aspecto no del tamaño entonces pero si tú coleccionas ya de por sí mafics no vas a tener ningún problema ahí si la escala siento que está más correcta solo que dicen por ahí que este batman es mucho más alto que superman y yo pensaba que era al revés pero pues bueno ahí sí quién sabe no entonces vean aquí ya tenemos por fin a este personaje entonces vean aquí tenemos su enorme capa que en comparación con la de batman pues sí es más pequeña y qué bueno porque si no pues no se puede mover muy bien me gustaría como plancharla para que no se vea tan arrugada y pues bueno aquí ya tenemos este personaje vamos a ver el moldeado vean aquí tienes como un estampadito de la s de superman y si nosotros movemos esto arriba podemos ver la musculatura no de este personaje sus choninos que hasta tienen como que relieve no como una como se dice con una arruga y en el chon volvemos aquí al inicio y pues podemos ver igual los colores el esculpeo de los músculos obviamente no va a haber tanto trabajo de pintura porque esto es como una sola malla desde el cuello hasta los pies pero si podemos ver que tiene de repente hay unos sombreados no de un color más negro aquí está más claro el pecho esta s está pintada tiene un poquito de relieve pero pues sobre todo es pintura muy bien hecha la s por cierto su cinturón tiene un amarillo que a mi gusto y al de muchos coleccionistas no está tan vibrante es como un tono muy opaco quién sabe por qué lo hicieron así no me acuerdo si en la película se ve así pero pues bueno no hay tanta bronca y pues ya que tenemos aquí al subs vamos a ver qué onda con las articulaciones la cabeza puede rotar los 360 grados si nosotros queremos ve hacia abajo bastante bien pero dicen que hacia arriba no tanto vamos a comprobarlo y no pues está decente para poses de vuelo lo que puede ser ahorita es si no tiene tanto movimiento brazos pues 360 no está ni flojo ni rígido porque se mantiene vean no se va a caer el brazo entonces está bien no se siente duro eso sí no siente duro vamos a ver cómo está lo del codo doble articulación en el codo se ve bien se parece mucho a una figuarts en este aspecto ay perdón entonces de este lado igual sus manitas deberían rotar sin ningún problema porque se ve que es este pivotito de bola o como se llame después el torso no tiene mucho miren el torso nada más es aquí así y de espalda esto entonces no es mucho pero según yo donde si tenemos bastante movilidad es justamente en la cintura eso para adelante y para atrás esta otra entonces es lo que les decía si nosotros queremos poner a superman en una pose de vuelo pues puedes levantar tantito su como se llama su bueno de su abdomen moverlo tantito ya se va a ver más estético a la hora de volar entonces no hay tanta bronca de que no pueda levantar tanto su cabeza no entonces bueno leyendo ahora la parte de la cintura ya vimos este vamos a ver así me puede moverse hacia los lados sin ningún problema ahora de las patas puede dar la patada 90 grados muy bien y para atrás no mucho porque pues tiene su chono entonces vean se medio zafa entonces haces el movimiento y luego lo vuelves a acomodar hacia arriba y ya no hay problema lo mismo va a hacer con esta pierna podemos dislocarla levantarla hacia adelante dando la patada más de 90 grados y dislocas la pata y para atrás tiene este rango que pues es bastante aceptable no porque casi ninguna figura ya moderna mueve las piernas hacia atrás entonces por ese lado está súper bien entonces ya vimos las articulaciones otra cosa importante es este los brazos de superman pueden hacer más de 90 grados entonces pues está bastante interesante no en movilidad no me quejo está ahorita bastante bien este superman y déjenme decirles que no soy tan fan de este personaje pero siempre quise una figura de superman y que obviamente tuviera una capa así de telita no este bonita entonces pues por eso estoy contento de verdad en comparación de batman y este superman yo me quedo con este me gusta mucho también a ver si en algún futuro lo consigo pero este es muy vistosa esta figura muy colorida obviamente por su disfraz y todos los colores pero pues también está muy muy bien hechecita llama mucho la atención a la vista cuando tú la estás viendo en un estante o en una vitrina entonces yo les puedo recomendar esta figura desde ahorita pero vamos a cambiar algunos accesorios vamos a moldear un poco la capa familiarizarnos y después regresar con ustedes entonces denme un segundito bien amigos esto es lo que les decía de jugar con la capa vean nada más el rango que tiene está impresionante porque obviamente tiene unos alambritos que hace que pues tú puedas moldearla y toda la cosa y posarlo de maneras este que tú quieras pero lo padre que ahorita pusimos a prueba es que justamente si ponemos la capa hacia arriba pues que el mismo alambre tenga la fuerza suficiente para pues detener la tela y que no se vaya abajo no obviamente si lo forzamos más ya no va a aguantar y la capa pues se va a empezar a caer todo es gracias a este enganche de aquí de Superman de su pecho por así decirlo donde sale la capa de ahí es donde viene todo el el kit de los alambritos entonces ahí es donde está más grueso de este lado y pues se va haciendo más delgado hasta el fondo de la capa o hasta el extremo de la capa y pues también le hicimos este cambio de rostro ahí ustedes pueden ver que tiene los ojos rojos por su visión calorífica o su visión de rayos láser están bonitos pero si no se nota mucho todo el mundo hubiera querido o deseado un accesorio donde esté lanzando esos rayos para que esté como completa la figura pero para mi gusto está bien así porque luego esos accesorios ni los usamos o luego están mal empleados de que se caen no embonen no se ven chistosos entonces mejor así para mi entonces bueno ya está la figura ya pudimos ver esta pose vamos a cambiar de manos y otras poses más para ver que tal nos sale este superman bien amigos aquí ya tenemos a superman en esta modo de vuelo bien padre obviamente cambiamos otra vez a la cara neutra para que esté más tranquilito mientras vuele y no se estrese y pues aquí tenemos las manos que pueden observar que son para lo mismo no de volar hicimos la capa en esta posición se ve bien bonito se ve chulo le doblamos su patita y ojo estamos usando la base que viene justamente con la figura y vean lo detiene bastante bien sabiendo ahí mover un poquito las este pues este tubito y la pinza tiene tres pinzas pero una no entendí cómo usarla porque nada esto es como un gancho no es como pinza es un gancho entonces no sé si se tiene que completar con otra cosa pero bueno mientras así es como tenemos al subs al super y pues este se ve chulo o sea la verdad es una figura muy dinámica tiene de repente por ahí ciertas cositas ya me di cuenta cuando lo tengo así en el sol de repente por ahí ve unas cositas de pintura amarillas en la pierna pero pues bueno es un pequeño detallito y aquí podemos ver de nuevo a superman de frente este me encanta esta figura la verdad si es de los mejores superman que he visto no colecciono supermanos eso es un hecho pero si les puedo asegurar que esta figura vale mucho la pena entonces vamos a hacer otro cambio de superman con otra pose vamos a ponerle otra vez su rostro encarnijado y pues a ver cómo resulta con algunas otras manitas para cambiar pues el dinamismo o cualquier otra cosa vamos a seguir utilizando yo creo que pues ya que la tenemos aquí la base muy buena la verdad está recomendada si sirve para lo que es el propósito de tener un muñeco que esté ahí fijo y que parezca que está volando si vale la pena entonces ahorita regreso con ustedes con más poses del superman bien amigos aquí ya tenemos el último segmento del video donde va a ser la comparación entre esta figura con otras que tenemos en la colección y pues a nuestra mano derecha tenemos a un Midcloth EX que es este canon de Géminis y a la izquierda tenemos un SH Figuarts de Dragon Ball que evidentemente pues se ve obviamente los trazos de Dragon Ball que es este Jiren entonces está padre porque en su universo son como superhéroes y así entonces pues está padre que encontré un personaje que como tal no es ni de DC ni de Marvel pero es un superhéroe tiene su traje de Lycra entonces se puede comparar bastante bien con este Superman y en lo que les decía la parte de Mafex o sea toda la escala de esta figura es un poquito más bajita a lo que estamos acostumbrados también hay que tener en cuenta que este Jiren pues es un alienígena entonces sus facciones son mucho más exageradas que un cuerpo humano los Midcloth EX son de las figuras más grandes que hay en la industria así de juguetes este pues obviamente por toda la parte de la armadura y todo eso pues aumenta un poquito su tamaño entonces es normal que esta figura de Canon sea mucho más grande o mucho más alta que estas otras dos pero les digo si ustedes quieren empezar a tener una buena línea de juguetes por parte de Mafex es buena idea pero pues hay que tener en comparación eso ¿no? de que bueno en consideración más que todo que la escala es un poquitito más pequeña la de Mafex respecto a otras líneas ¿no? por ejemplo SH Figures de Bandai y Tamashinations entonces hasta aquí vamos a dejar el video pero sin antes mostrarles unas fotos de este personaje que es Superman y bueno voy a quitar tantito a Canon solo para que vean como está ondeando al viento la parte de su capa se ve muy chulo se ve muy padre un último acercamiento a la figura porque pues es el protagonista del día de hoy con su visión calórica y toda la cosa todo su traje y si ven los dos personajes que siguen aquí en cuadro pues van a tener su este licra ¿no? de superhéroe entonces pues por ese lado muy bien entonces yo me despido de ustedes amiguitos espero que tengan un muy buen día nos vemos con más contenido yo me despido bye bye de superhéroe de superhéroe y Amén. 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 Amén.